Bueno, estamos acá todos los compañeros reunidos reclamando lo que hace mucho teníamos que reclamar. Estamos reclamando por vacaciones, por francos trabajados, por muchas horas de trabajo. Estamos reclamando por la destitución de nuestro delegado que no nos apoya, que no nos daba ninguna solución. Entonces queremos, el punto principal es cambiar de delegado, el primer punto. Y para eso necesitamos que vengan los representantes de la UTA de Posada para llegar a un común acuerdo con ellos. Una vez que tengamos el común acuerdo con ellos, vamos a sentarnos a una mesa de diálogo otra vez con los representantes de la empresa. Estamos dispuestos a llegar a una negociación siempre y cuando esté todo lo que dicen ellos de palabra firmado. Nada más que... Ahora Mario, ¿cuál es la medida que han tomado? ¿Peparar totalmente? Estamos parados totalmente y bueno, pido disculpas a todos los usuarios principalmente. Eso le iba a decir porque los chicos se quedaron sin ir a la escuela. Pedimos también que no entiendan en este momento que tenemos mucha familia alrededor de nuestra espalda. Estamos luchando por algo que no es nuestro, por la comida de nuestros chicos más que nada. Que no es poca cosa. Así que necesitamos la tranquilidad, el apoyo sin hacer problemas y la tranquilidad de la gente que nos apoye y no entienda en este momento. Y volver a pedirle disculpas otra vez porque sé que le estamos fallando a gente trabajadora. Así que vamos... ¿Esta medida durante qué tiempo va a estar? Hasta que se acerquen el gremio principalmente a charlar con nosotros. Cuando nos dé una solución al gremio, vuelvo a reiterar, nos sentaremos con la directiva de la empresa y llegaremos a un acuerdo con ellos. ¡Gracias!